Promoviendo el uso de la bicicleta como medio de transporte, Meta Bici Tucumán lanzó la Semana de la Visibilidad. Sabemos que la bicicleta es el medio más eficiente, nos genera contaminaciones, nos genera un mejor estado de salud y ánimo, nos hace ahorrar también tiempo y dinero. Hemos decidido comenzar el día 3 de junio, que es el Día Internacional de la Bicicleta, continuar, bueno, en la semana está también el Día Mundial del Medio Ambiente y el sábado termina el Día de la Seguridad Vial Nacional. Continuamos este viernes, viernes 9, con actividades en nuestra sede, Marco Avellaneda 127, donde a las 5 de la tarde vamos a hacer un taller de reparación de bicicleta, autorreparación y a las 7 de la tarde vamos a estar haciendo un recorrido, se llama Bici Movilización, por las plazas de Tucumán, terminando en esta plaza, Plaza San Martín, bueno, vamos a ir en masa, con mucho cuidado, por todas las calles del centro. Tenemos nuestras redes, hoy por lo general, bueno, usamos mucho Instagram y Facebook, nos encuentran como Meta Bici Tucumán.